...compras, retiros, el monto total es de 50 mil soles. La policía, posteriormente a esto, como reacción montó un operativo, logró capturar infraganti a otros delincuentes, una banda de ampones que opera bajo esta modalidad. No, han sacado un préstamo personal por la aplicación y aparte han hecho unos consumos en una tarjeta de crédito que tenía ahí. ¿En total cuánto es? Casi, poco más de 50 mil soles. George Roldán no solo ha perdido todos sus ahorros, ahora además está endeudado con el banco. Él es la nueva víctima de los falsos taxistas luego de subir a uno de ellos en el distrito de Miraflores. Casi llegando a Javier Prado, por la ruta del camino de Miraflores hacia acá, es cuando yo ya me he sentido con bastante cansancio y de repente ya me empezó a dar un sueño así como que profundo y de ahí ya no me acuerdo prácticamente de nada. Latina Noticias obtuvo el testimonio de este hombre, que sin darse cuenta, taxista había rociado un spray en el vehículo desvaneciéndose a mitad de camino. Entonces solamente tengo como que flashbacks. En un momento yo, o sea, abro los ojos y es como que siento que alguien me está forcejeando el pantalón para sacarme el celular. Perdóname, ¿usted había bebido? No, 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 para nada. Yo estaba en mis cinco sentidos. Lo último que recuerda es que despertó en una calle de lince y horas después descubrió que le habían robado más de 50 mil soles en compras por internet y créditos en efectivo. Lo que a mí me causa mucha indignación también un poco es con los bancos, es el hecho de que ellos ya tienen un perfil de cliente mío y pueden ver en todos los meses anteriores de que yo no tengo consumos de esa naturaleza, menos ese tipo de comercio. Fue así como la policía capturó la madrugada del martes a tres delincuentes que se trasladaban a bordo de un taxi, donde según la policía llevaban a su víctima inconsciente la parte posterior del vehículo. Atacar el equipo móvil, tarjetas de crédito y documento de entidad para posteriormente en una segunda fase empezar a retirarle todo su dinero a través de compras online, a través de retiros de su cuenta bancaria. Estos delincuentes fueron además capturados con decenas de tarjetas de crédito y hasta POS, con los que realizaban compras y transferencias inmediatas de sus víctimas, quienes creyendo viajar seguro, confían en estos criminales capaces hasta de matar. Bueno, y en Miraflores están muy activos estos delincuentes y estas bandas, sobre todo en la llamada calle de las pizzas, pero en varios lugares de Miraflores y otros distritos. Lo que hacen es, lo dopan, lo ponen inconsciente, utilizan el pulgar, ponen el celular e inmediatamente ingresan a los apps que tienen, la mayoría de las personas están vinculadas a los bancos y de ahí ya la historia está contada.